Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En este video vamos a ver el catálogo de Tupperware de campaña 14 de 2024. Por acá tenemos modular fresh, rectangular de 4,4 litros a 36.999 pesos, rectangular de 1,3 litros a 19.999 pesos, precio especial lanzamiento, nueva colección, cuadrado de 370 mililitros a 9.999 pesos, cuadrado de 1,25 litros a 14.999 pesos y cuadrado de 810 mililitros a 11.999 pesos. Pelador Plus Verde Agua 2x1, lleva 2, paga cada uno 5.999,50. Practifreeze decorado de 500.000 litros, 2x7.999 pesos cada uno. Sandwichera de 1,3 litros a 9.999 pesos cada una. Ecotwist de 500 mililitros a 9.999 pesos cada una. Multi-omelete morado de 430 mililitros a 19.999 pesos. Hermético Poem. Comprando un Poem Salsa de 1,7 litros, llevas un Poem Salsa de 1,1 litro de regalo. Hermético Dosificador de 850 mililitros a 13.999 pesos cada una. Caja Organizadora con divisiones Negra y Verde Agua a 29.999 pesos. Hermético Poem Salsa de 1,7 litros a 16.999 pesos. Comprando un Poem Salsa de 1,7 litros, llevas una palita de regalo. Caja Organizadora Transparente y Petróleo de 9,4 litros a 49.999 pesos. Batidor Ideal Transparente y Fucsia a 24.999 pesos el de 2 litros y a 28.999 pesos el de 3,2 litros. Además, comprando un Batidor Ideal de 3,2 litros o de 2 litros, llevas una espátula de regalo. Colador Lila de 2 litros a 19.999 pesos. Especiero de 140 mililitros a 8.999 pesos cada uno. Embudo sin elección de color, 2 por 3.999 pesos cada uno. Colador Fucsia de 1 litro a 13.999 pesos. Bate todo Aruba y Lemon de 300.000 litros a 14.999 pesos. Bowl Creativa Fucsia de 2,75 litros a 29.999 pesos. Bowl Rallador Verde Agua de 2 litros a 64.999 pesos. Dosificador Azul de 470.000 litros a 11.999 pesos. Mega Bowl Creativa Verde Lima de 14 litros a 54.999 pesos. Ilumina Vaso Celeste de 800.000 litros a 14.999 pesos. Ilumina Bowl Celeste de 200.000 litros a 8.999 pesos. Porteco Twist Simil Neopren a 9.999 pesos. Multiaccesorios 2x1. Lleva 2, paga cada una a 6.499 pesos con 50. Colores a elección. Eco Twist con pico turquesa y azul de 1 litro a 18.999 pesos. Actualité Fuente Onda turquesa de 1,8 litros a 37.999 pesos. Vaso Verde de 350.000 litros, 2x6.999 pesos. Actualité Bowl turquesa de 330 mililitros, 2x6.999 pesos cada uno. Guarda Delicias a 22.999 pesos. Vaso Flores Acuarela de 470.000 litros a 9.999 pesos cada uno. Actualité Facilita de 500 mililitros a 11.999 pesos cada uno. Practi Refri de 1,4 litros a 19.999 pesos cada uno. Ecotwist cuadrada de 1 litro a 16.999 pesos cada una. Star Bowl de 750 mililitros a 10.999 pesos cada uno. Fiambrera Apilable Naranja a 35.999 pesos. Refri Inteligente Coral de 1,6 litros a 29.999 pesos. Tinto de 5,2 litros a 49.999 pesos. Practi Freeze de 500 mililitros a 15.999 pesos cada uno. Poem Monstrito de 500 mililitros a 11.999 pesos. También el Poem Unicornio de 500 mililitros. Taza Monstrito y Taza Unicornio de 280 mililitros cada una a 13.999 pesos cada uno. Bowl con asa de 250 mililitros a 9.999 pesos cada uno. Eco Kits de 350 mililitros a 11.999 pesos cada una. Vaso con sello AFA de 470 mililitros a 11.999 pesos. Taza AFA de 280 mililitros a 13.999 pesos. Eco Vaso AFA 2 de 490 mililitros a 19.999 pesos. Boca Vaso con sello de 470 mililitros a 11.999 pesos. La Taza de 280 mililitros a 13.999 pesos. Y el Vaso de 490 mililitros, el Eco Vaso, a 19.999 pesos. River Vaso con sello de 470 mililitros a 11.999 pesos. La Taza de 280 mililitros a 13.999 pesos. Y el Eco Vaso de 490 mililitros a 19.999 pesos. Vaso con sello de 490 mililitros a 11.999 pesos cada uno. Valijita Aruba y Papaya a 31.999 pesos. Vaso de 200 mililitros, 2 por 4.999 pesos cada uno. Rayador Chef Wow a 119.999 pesos. Practi Lunch de 650 mililitros a 16.999 pesos. De Ultimate Bolsa de Silicona, formato con fuelle, de 1,7 litros a 36.999 pesos. De 2,9 litros a 47.999 pesos. De 500 mililitros a 18.999 pesos. Formato Slim, verde de 300 mililitros a 10.999 pesos. Celeste de 980 mililitros a 15.999 pesos. Y rosa de 1,6 litros a 22.999 pesos. Set de anfitriones. Funda para lavarropas frontal o para lavarropas vertical a 19.999 pesos cada una. Y la funda para lavarropas. Y la funda para lavarropas vertical a 15.999 pesos. Broches para la ropa, set por 12 a 6.999 pesos el set. Tende recto 5 broches a 11.999 pesos. Canasto para broches a 5.999 pesos. Mini secador manual a 6.999 pesos. Dispenser para detergente y esponja a 12.999 pesos. Trabapuertas set por 2 a 4.999 pesos el set. Canasto organizador sin elección de color a 9.999 pesos. Organizador alambre chico a 15.999 pesos. Copas por 4 a 15.999 pesos el set. Apantallador de asado a 17.999 pesos. Cortahuevos sin elección de color a 6.999 pesos. Bombilla para mate 2 por 3.499 pesos cada una. Mate con tapa a 10.999 pesos cada una. Molde lingote a 24.999 pesos. Molde cuadrado preparaciones a 19.999 pesos. Sorbete curvo sin elección de color a 3.499 pesos cada una. Cortante cookie camiseta a 8.999 pesos. Cortante cookie botín a 5.999 pesos. Decorador una unidad a 5.999 pesos cada una. Batidor manual a 14.999 pesos. Individual unicornio por 10 a 10.499 pesos el set. Moldes para galletitas cactus y llama set por 2 a 15.999 pesos el set. Esténcil corazón a 2.999 pesos. Toallas sin elección a 20.999 pesos cada una. Porta jabón líquido gris glamour a 16.999 pesos. Porta cepillos a 8.999 pesos. Jabonera a 6.999 pesos. Y porta algodón a 9.999 pesos. Más de 40% de descuento en cada uno. Cortina de baño cielo con protector a 23.999 pesos. Sexto organizador colgante a 13.999 pesos. Sexto organizador chico a 20.999 pesos. Y sexto organizador grande a 34.999 pesos. Porta saumerio mandala y saumerios set por 10. 1 por 4.999 pesos. 2 por 3.999 pesos cada uno. Color fan labial escrayón de 2,8 gramos. A 9.999 pesos cada uno. Precio especial lanzamiento. Color fan lápiz delineador con sacapuntas a 10.999 pesos cada uno. Color fan labial lip gloss de 3 gramos a 16.999 pesos cada uno. Color fan sombra individual de 1,8 gramos a 12.999 pesos cada una. Color fan corrector de 5 gramos a 19.999 pesos cada uno. Color fan delineador retráctil para cejas a 11.999 pesos cada uno. Nailcare kit esmalte con aceite de coco 50.000 litros a 6.499 pesos. Nailcare base tratamiento fuerza XXL 10 mililitros. Y Nailcare brillo con acabado perlado 10 mililitros a 7.999 pesos cada uno. Nailcare calcio y queratina color más color más color 10 mililitros 7.999 pesos cada uno. Nailcare creme exfoliante de 50 gramos a 8.999 pesos. Color fan esmalte para uñas efecto metalizado 10 mililitros 2 por 6.499 pesos cada uno. Instance Love o de parfum femenino con atomizador 50 mililitros a 39.999 pesos. Blu-Red o de parfum femenino con atomizador 80 mililitros a 18.999 pesos a mitad de precio. Colonias a 15.999 pesos cada una. Gel modelador para cabello 100 mililitros a 9.999 pesos. Beauty Derm a 14.999 pesos cada una. Botanical Garden desodorante antitranspirante a 6.799 pesos. Family Basics jabón líquido para manos antibacterial a 7.499 pesos. Funda para jabón sin elección de color a 6.999 pesos. Esponja exfoliante para el cuerpo sin elección de color a 6.999 pesos. Pinza de depilar punta recta a 6.499 pesos. Color fan esmalte gel 10 mililitros y top coat gel efecto gel 10 mililitros a 7.499 pesos cada uno. Bacto Essentials ácido hialurónico, serum para rostro 10 mililitros a 11.999 pesos. Y la crema para rostro de 30 gramos a 15.999 pesos. Porta vianda de 850 mililitros a 13.999 pesos. Box de 2,5 litros sin elección de color a 26.999 pesos. Jarra con manija de 2 litros a 24.999 pesos cada una. Practi Refri de 900 mililitros a 9.999 pesos cada uno. Sensación Bowl de 1,2 litros a 14.999 pesos cada una. Actualité Tuti Charm de 2 litros a 28.999 pesos cada una. Y por último en la contratapa tenemos Hermético Poem de 500 mililitros, nuevos colores, 2 por 5.999 pesos cada uno. Eso es todo, espero que les haya gustado el video. Y si les gustó no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Chau, hasta la próxima.